Tienes la fidelidad de las palomas que tornaron a la ciudad después de las llamas gloriosas. Tienes la belleza de los atardeceres cuando el sol se desangra sobre las márgenes del río y la tarde alberga ese encanto especial que hizo vibrar la lira del poeta. Está marcada la fecha de fundación de la segunda villa cubana San Salvador el 5 de noviembre de 1513 en el poblado de Yara. El propio nombre de Bayamo tiene una raíz india. Según los estudiosos, el Bayamo era un árbol a cuya sombra las fieras más salvajes se tornaban dóciles. Todo esto legaron a las pasadas, presentes y futuras generaciones del Bayamo heroico y legendario fundado, según se cree, unos 300 años antes de la llegada de los conquistadores y que continuará incrustándose y elevándose en la historia. Hoy se sigue haciendo el sabroso cazabe y las ricas granjerías. Se continúa hablando con mucha fuerza del mestizaje, la nacionalidad. Se siguen pronunciando los vocablos aborígenes. Aquí se respira aire mambí y rebelde. Resuenan en el aire las campanadas de su iglesia mayor. Se diseminan las voces de tantos patricios, cuyos pasos seguimos por las mismas calles. Permanece el olor a humo del incendio y se escucha el canto de la Bayamesa de Perucho, tanto como la de Céspedes y Fornaris o la de Cindo. Para mí ser Bayamesa es, ante todo, un gran honor. Es un orgullo y a la vez un compromiso. Vivir en Bayamo es estar comprometido con la cultura de nuestra nación. Quien conozca la historia de Bayamo, quien sepa de los sacrificios sin fin y del patriotismo rayando en la temeridad de cada generación que floreció y fructificó aquí desde su fundación, sabrá de la estirpe de la que estamos hechos los bayameses y el orgullo que sentimos de formar parte de esta tierra. Por toda la herencia, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también cultural. Soy heredero de las tradiciones de 500 años que tiene esta ciudad. De las tradiciones de lucha, tradiciones patrióticas, tradiciones cristianas, tradiciones amorosas. Esa herencia cultural, histórica y hermosísima de esta ciudad. Un pueblo que prefirió las llamas antes que las cadenas, de cuyo fuego solo sobrevivió este retablo que vemos detrás, que forma parte de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, que sigue resguardando la ciudad. Es estar comprometido con una serie de lazos familiares, lazos paternales, porque uno se va sintiendo también hijo de céspedes en cierto modo. Desde la fe y la espiritualidad, esta ciudad con una alta tradición religiosa, muestra a un bayamés respetuoso, fiel, hospitalario. Ah ciudad, la muy noble y sensual, real ciudad, herida, desangrada en el atardecer, como mi sombra. Hace tiempo que quería yo, dedicarte un son. Este es el bayamés que heredamos las nuevas generaciones como un inestimable tesoro, haciéndonos dignos de él, honrándolo con nuestro amor y nuestro trabajo diario. Tengo la obligación, tengo el deber de continuar cultivando estas tradiciones y este querer y este sentir por esta tierra. Defendamos lo nuestro desde bayamés, porque estamos defendiendo también la cultura de toda la patria. El pueblo bayamés dedicó históricamente su ideal a la independencia de Cuba, hecho que cobró vida en el espíritu de la revolución triunfante en 1959. Desde entonces aquí se dan la mano historia, tradición y cotidianidad. Somos personas sencillas, somos personas auténticas, genuinas. Como personas muy sociables, muy amables, muy conversadores. Yo quiero ir a Bayamo. Ser bayamés en definitiva significa ser cubano, en una Cuba que apuesta hoy, como siempre, por su pueblo. Eres el alma de las guitarras en la noche, cuando las ventanas se abren como brazos al esplendor de estrellas. Es tuya la ternura del trébol, la firmeza de la selva, el diario sacrificio sustentador de sueños. Tienes la honestidad de las begonias, la franqueza del helecho, y eres valiente y natural como las rosas. Desde Gran Más, Elia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.